Por su parte, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente desde ayer jueves con el objetivo de elaborar una propuesta para romper relaciones con España. El diputado Timoteo Zambrano, presidente de la instancia, adelantó que tienen ya un conjunto de propuestas entre las que destaca la comparecencia del canciller Iván Gil, un representante de la comunidad española en Venezuela y los comisionados diplomáticos en materia consular y comercial de España. Asegura que de esta manera acatarán el planteamiento del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de elaborar la exhortación para romper relaciones diplomáticas aéreas y comerciales con la nación europea. Esto luego de que el Congreso Español se pronunciara a favor de Edmundo González Urrutia.